El periodismo argentino, Nelson Castro y Higuera en equipo. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? La pregunta que nos hacemos es, ¿qué más le falta a mi ley hacer para perder las elecciones? Y a ver, ¿habló mal de los médicos? Bueno, así pierde el voto de los médicos. ¿Cuánto lo hizo mal de los médicos? No, no, digo, puede salir el... Ah, puede. Es como por asignaturas, ¿no? Bueno, el voto progre y salí habla mal del aborto. Y el voto derechos humanos, bueno, las hectáreas. Y el voto, claro, falta que Villaruel salga y hable mal de las Fuerzas Armadas. Ese es el voto de los Kirchho. Esos votan a los Kirchho. Bueno, bueno. Ya está. No, no, hay un votante blandito que no es... Igual que... Un votante blandito. Qué proceso electoral único, ¿no? No, no, no. Está toda la gente hinchada a las pelotas. Sí, sí, es verdad. Yo voy a meter una foto de Menem con Rucao. Está muy bueno, muy bueno. Ya está. Ah, bueno, listo. La mejor forma. Que la tiene guardada la boleta del 95. Bueno, en condiciones normales vos hubieras votado contra el que se enfrentara el kirchnerismo. Ahora estás votando ya... Estoy hinchado a las pelotas. Bueno, vos sos el claro ejemplo, Quique, de que se salió con la suya. No sé, estoy hinchado a las pelotas. No, no, pero está bien. Lo voy a decidir en el cuarto oscuro. No, no, pero está bien. Capaz que votás a masa. Me tie la bola llena. Capaz que vot... Me tie la bola llena. Me tomé un suste. Había un inviable, todo fumado, que decía... Por la democracia. No, mi ley, me tienen podrido, viejo. No te cruzaste a Cató Podín. Todos los lugares públicos están venidos. En Chaco, en Chaco Resistencia ya asumió mi ley. ¿Saben eso? Vaya, pero no me te lancé. ¿No saben eso? Los carteles de masa, qué es esto? La Unión Soviética, viejo. En Chaco ya ganó mi ley. ¿Vos sabías eso? No, no. Bueno, porque se suspendieron cirugías en un hospital público porque ganó mi ley, creo, ¿no? ¿Por qué otro motivo se suspenderían cirugías? Porque gobierna Capetanés. Ah, no, porque faltan insumos, porque gobierna este gobierno, claro, claramente. No, pero es increíble todo esto. Y no ves, se vea que el primero que trajo acá fue Ignacio Ortel y cuando tal vez uno podía decir, bueno, no por dudar de la información de Ignacio, sino por cómo saliera, pero es realmente tan evidente que la verdad se podría decir. Igual que... Porque vos tenés que ver qué poco está la gente, ¿no? Claro, mi ley puede ser presidente pese a mi ley. Sí, sí, sí. Es decir, pese a todo lo malo que hizo desde las PASO hasta acá, la gente... Es decir, vamos a votar al Frankenstein de masa. Qué campaña típica desde un principio. Esto fue único en la historia argentina. Este delirio... En el mundo. Bueno, eso ya no lo podía afirmar. Podés decir, ¿cómo podés decir un ministro que lleva la inflación? Es raro. Nunca podés ser presidente. Es muy raro todo esto. Al peronismo nunca hay que darlo por muerto. No, nunca. Al peronismo, mientras vos pensás que está liquidado, está pensando cómo te va a derrar. Pero vos con 150% de inflación lo tenés que dar por muerto, ¿por qué vas a decir? ¿Cómo remontás esto para el tipo que no morfa? Es imposible. Hay que ver qué hace la oposición. No, igual logró algo que yo pensé que no iba a lograr, que era separarse de su propia gestión. Sí, sí. Es impresionante, es impresionante. Lo que logró es admirable. Yo me saco el sombrero, digo la verdad. Bueno, lo veía, ve la foto de Morales con masa y toda la gente con masa. Pero no se puede creer, realmente es una cosa increíble. Hoy lo publica Alberto Valdés, dice, más apreció la ceremonia del inicio de la campaña antártica en el rompehielos, ara almirante inicio. ¿Y en calidad de qué? Y de presidente. De presidente de hecho. ¿Dónde está? Alberto. Alberto está acá en el país, ¿no? Almuerzo sin carne, ¿dónde está? No sé, no. ¿Dónde está? Lo dijo dolido eso. Almuerza con mucha carne. Ese almuerza con mucha carne. Es muy bueno, es muy bueno. Con muchas carnes. Y va a sobrar salmón. ¿Y la doña, dónde está? Totalmente. Bueno, se va a Italia a dar una conferencia. Claudio, así que vos. Una conferencia magistral. Magistral. Federico Seguro. Le puedo hacer el traductor, ¿dónde está? Totalmente, sí, sí. No creo que me busque. No. Efectivamente, es muy bueno. Pero además, lo de Ornequiano hoy fue realmente me voy a hablar, ¿no? Con lo que dijo, bueno, tengo 3.700 empleados. Uno me puede salir para allá. Totalmente, hola, ¿qué tal? Estamos esperando para empezar. Vení, tranquila, toma vuelta. Totalmente. Bueno, bueno. ¡Bienjo! Vuelta a ti. Bueno, Javier, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué otro próximo paso va a hacer para perder la selección? Hola, Javier. Hoy estuve hablando con los empresarios sobre la inmoralidad que representa al CEPO. Claro. Yo les dije... ¿Te liquidó tu patrón? ¿Cómo? ¿Tu patrón te liquidó? Bueno, sí. Dice que saliste pasadito. ¿Sabes qué, Nacho? No pasa nada si todos los traidores y todos los garkas se van con masa. O sea, digamos, todos los empresarios... ¿Vos te fuiste con masa? Digamos, o sea, no. No entendí. No, digamos, o sea, no me quieras manchar. Digamos, o sea, todos los empresarios están atrás de masa. Así que, digamos, o sea, ¿quién es el candidato al sistema? Digamos, o sea, para esos progres que decís que no nos van a votar nunca. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? ¿Qué? ¿Esos progres se van a tragar el sapito? De votar al candidato del establishment y de los empresarios que curran. O sea, digamos, o sea... Y bueno, pero... Digamos, o sea, ¿saben qué? Los votantes de Grabois... Sí, sí. Bienvenidos. No, hay que decir que... Sí, sí. Estamos uniendo extremos, ¿no? Digamos, o sea... No te estaría votando nadie de Grabois. Digamos, o sea, los votantes de Grabois que votaban en contra de este sistema putrefacto... Bueno, los que soltaban a masa, claro, claro. Bueno, ahora, hay que decir que ayer en Rosario sorprendió la multa... Sí, impresionante. Hablé con Rosarino, sorprendió porque era una cosa absolutamente sin aparato, sin nada. Tremendo. La cantidad de gente que llevó... ¿Vos viste todo el tomo? ¿Así de masa en la calle? ¿Vos lo viste? No, no, no. Ah, bueno. ¿Era necesario, Javier, que le para un periodista? ¿Era necesario? Bueno, pero lo que pasa es que te ponen los micrófonos... ¿Por qué se pone tan infantil a veces? Porque tú... Te dice... ¡Vola! Pero miren si se va. ¿En la cara? No. Pero fue increíble. Hacía mucho tiempo que a Rosario no iba tanta gente a un acto así, no organizado por el peronismo con aparato. Tremendo. Tremendo. Incluso dijeron que había 20.000 personas y muchos que entienden dicen, mirá que había más. Había más, había más. Había más. Sin aparato. El doble es lo que diga Tremendo. Sí, sí, sí. Se le enseñe a 30. El doble es lo que diga. Y sin aparato. Y que tiene razón el doctor D. Sin aparato, sin aparato. Y a propósito es el cumpleaños de Santa Fe, así que... Claro, claro. Ah, bien, muy bien. Ah, muy bien. Muy bien. Todos los santafesinos. Muy bien, Javier, está aplicado. ¿Cómo está? Está sereno, eh. Hoy no va a apiantar votos de ningún lado, de ningún sector. Claro. ¿No? ¿No? Él, pero a lo mejor otro sí de su espacio. Oye, ¿a quién le sabe quién es el conductor designado o no? ¿Quién es el piantaboto designado hoy? ¿Sabés qué, Nacho? Lemoyne, no. El rol se lo tenemos. Lemoyne y Villarroel. Van Lemoyne y Villarroel. ¿Sabés qué, Nacho? ¿Mondina, tingui? ¿No es el masista designado vos, entonces? No, no, no. No, al contrario. Ay, ay, ay. Bueno, si estás tan cómodo, tanto a masa, bueno, digamos. ¿Por qué no lo increpó a masa así el domingo? Claro. Que se comía un poquito los mocos. Claro, claro. Sí, sí. Estoy escuchando entonces. ¿Qué? ¿No ves? No se puede. No se puede. No se puede. Lo voy a chicaner un poquito por sí o por no. ¿Usted quiere ser presidente? Claro. Uh, qué fuerte. Sí, mira, pero... Fernando, lo dice muy convencido. Como dice, sí, bueno, ¿quiere comer un... Un poco más de sangre. Una politana, ahí sí, bueno. No, si grito dicen, ay, guarda el violento. No, no. Ay, nos vienen a vacilinar y nos vienen a violar. No. No, nadie dijo eso. Tranquilo, tranquilo. Ahora, si pierde, ¿qué va a hacer a partir del lunes? Igual. Diputado. Diputado. Sí, claro, diputado. Se ha quedado dos años. Y va a seguir vigente. Ah, y cumplió. Y va a seguir cumpliendo una misión ahí. Sí. Diputado. Masa necesita votos de opositores porque tiene minorías en diputados. La carta legislativa. No, y va a necesitar que alguien obture la legislativa próxima y así. No se adelanten porque después el lunes será... Bueno, no se gana, no se gana. Digamos, o sea, tranquilo que vamos a seguir haciendo el periodismo crítico. Gane quien gana. No, no, no. Ay, premio Pulitz, Nacho Ortele, digamos, o sea, la reencarnación de Natalio Butano. Ay, digamos, o sea, crítico. No, para mí se aplica la obra esa famosa de, creo que de Maldía, el rey, a pesar de él, este va a ser, si gana el presidente, a pesar de él. A pesar de él. Realmente, sí, sí, sí. Bueno, hay un 60% que ya quiere cambiar. Mamita, mamita. ¿Qué hace la primera noche en Olivos? Claro, si gana, si gana. Si gana, con la 540. Salen a correr. Claro, claro. Y los mastines. Claro, los mastines, claro. Ese jardín enorme. No, claro. Levante la... Primero hay que, digamos, espantar las malas energías. Claro, claro, claro. Son cuatro años de... Hay que derratizar. Claro. Sí. Son cuatro años de... Hay que pasar... Ahí sí que hay que pasar la motocicleta. Sí, sí, sí. Linke bien, porque hay que... Sí, 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 sí. ¿Le mandaría un mensaje a Massa convocándolo al diálogo? Mucha ruda. ¿Cuál es el huésped? No es lo que encuentra. El abono del jardín. Mucha ruda. Perdón, mientras nosotros hablamos, ni mirada. ¿Cuánto está el tipo de cambio? 9,70. Se veo, se veo, querida. Se derrumbó en la última hora. Estaba en mil, se derrumbó. Se bajaron a trompar. Sí, digamos que lo derrumbaron. A trompar, literal. Ahora igual es que lindo el lunes feriado, ¿eh? Para amortiguar la debacle. Ahora hoy estuve por la City, ¿no? Sí, recién. Impresionante, ¿eh? Hay un... Yo les diría... Un bosque más que el arbolito. Tres veces más... Sí, un arbolito. Tres veces más... Tres veces más de camioncitos de la AFIP. Ah, de la policía, sí, sí, de la AFIP. Y de inspección. Respecto de ayer, me sorprendió. Bueno, pero ahí está el problema moral que yo señalo. Claro, muy bien. Ahí está el problema moral. Es una inmoralidad. Claro. Y es una aberración que tengamos este cepo. Claro, claro. Y que tengamos un régimen que ya es filo autoritario. Caracas, caracas. Sí, pero eso tampoco lo va a poder levantar. Bueno, bueno, digamos, o sea, pero Nelson, ¿alguien lo va a tener que hacer? Bueno, algún día. Porque si no vamos a hacer la Villa Miseria más grande del mundo. Sí, claro. Estamos un día. Alguien se va a tener que molar. Tiene razón. No lamento. Ay, llegó el loco. Javier, ya aseguró la fiscalización. Después no quiere escucharlo el domingo a la noche diciendo que le robaron la elección. Sí, claro. Ya hizo lo que tiene que hacer para garantizar la fiscalización. Tenemos el ingeniero Macri y la doctora Patricia Bullrich. Bueno, la doctora no es. Esos son los patriotas. La doctora no es. Bueno, perdón. La ex montonera que ponía bombas en los jardines de Francia. Montonera hermosa Patricia Bullrich. Montonera hermosa. Nos garantizó hasta el momento un ejército de Mabeles, de Milipilis, de Tinchos y de Viejos Meados. ¡Epa, epa, epa! Van a ser, se van a unir a las fuerzas del cielo para fiscalizar. Esa gente cobra, ¿eh? Claro, 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 claro. Sí, claro, claro. Más el sanguchito y la... Sí, sí, por supuesto. O sea, la cuenta final da dos millones de dólares. Sí, sí, claro. Necesitas 180 mil fiscales para todo el país. Hay que tenerlos, ¿eh? Hay que tenerlos. Usted va a vender a un empresario. No, hay que tenerlos y que no se te vendan. No, claro. Todo eso es negro. No es negro. Alguien tiene que poner dos millones de dólares. Todo es negro. Sin factura. No, después lo que pasó con Garro. No le pongo ni en pedo. Con esas dos mesas con boletas vacías que estaban firmadas por los fiscales de Garro. Ah, en sí. Como válido, te das cuenta de lo que está pasando. Sí, claro, claro. No le pongo ni en pedo. No, claro, claro. ¿Eh? El migre de Catar, por ahí. Ya, puede ser, ¿no? No le pongo ni en pedo. Me imagino, ¿no? Usted seguro. Usted también, mami. Usted también. Está el cartonero. Es así. Claro, claro. Quiere volver a Boca. Quiere volver a destruir el país y volver a destruir a Boca. Eso sí. La AFA está jugando para vos. Bueno, Boca fue una buena metáfora de lo que es la Argentina, ¿no? Sí. Una metáfora futbolera. Ojo con los resultados de Boca en las próximas fechas, ¿eh? Porque la AFA está jugando. Pero en Argentina nada funciona. Es increíble. Nada. Nada. Es alucinante. Hay que estar atento porque Boca necesita algunos resultados. Tiene razón el señor Adorni. Nada funciona. Estamos vivos de casualidad. Ojo con los arbitrajes de Boca en estas dos fechas antes. Ojo quien Adornis, ¿no? Sí, sí. Cuidado. ¿Quién Adornis? Cuidado. O a quiénes Adornis. Claro, claro. Hay que tener mucho... Mabel va a fiscalizar, ¿no? Sí. ¿Dónde va a fiscalizar? ¿Sabes qué? Me convencieron a último momento. Mira. Voy a ir a fiscalizar. ¿Dónde va a fiscalizar? Al conurbano Profundo. No. No. A la vuelta. Mabel fiscaliza. Ahí llegó por ahí a la rata. No. Vicente López, sí. No. A la vuelta. Porque eso es más o menos vivible. Sí, sí. Pero el resto... A la vuelta, a la vuelta, donde viene Mabel, hay cuatro escuelas donde se vota. Así que tiene ahí cuatro escuelas. Tiene cuatro escuelas. Sí, por supuesto. Agarrá una de esas. Dos cuadras. Como dijo una señora que salió en un móvil de TN. Sí. Ahora me vienen a pedir ropa. Sí. Me digo, anda a pedirle a Maza. Claro. Muy bien, muy bien. Anda a pedirle a Maza. Muy bien, muy bien. Me dicen, ay, me inundé, soy de Quilmes. Anda a pedirle a Mayra Mendoza. No. Está muy bueno. Tenés lo que votás. Muy bien. Hay que educar. Sí, claro. Así como ellos nos militan en todos los lugares públicos. Muy bien, muy bien. Nosotros también tenemos que decirle. ¿Usted está militándola el balotaje? Sí. Arriba los trenes. Sí, claro, claro. ¿Qué dice? No, no, no. Simplemente voy al supermercado, por ejemplo, y digo, ay, lo que aumentó todo. Y claro, es este ministro que pretende ser presidente. Qué bueno. Imagínense si llega presidente de la economía. Pero, Mabel, ex y Mabel. Volamos por los aires. Se destruye todo. Mabel, ¿agarrás el teléfono y simulás conversaciones? Claro, claro. Bueno, podemos hacer, dale, simulemos una, dale. La micro militancia de Mabel. Hola. Hola, Mabel. Sí. ¿Ah, qué tal, sobrinos? Ah, ¿cómo estás? Sí, sí. Bien, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Bien, bien. ¿En la farmacia? Sí, estoy acá en la farmacia. Sí, sí. Qué barbaridad. No llego con la jubilación mínima a comprar los medicamentos. ¿Cómo que no? ¿Pero por qué? ¿Y a qué se debe? Por culpa de este gobierno de mierda. No, 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 no. ¿Pero no te lo cubre la prepaga? No, no me cubre la prepaga. ¿Por qué no te cubre la prepaga, Mabel? Ni la prepaga ni nada. ¿Pero por qué no te lo cubre? Y porque ellos quieren aumentar, el gobierno no los deja. Claro, claro. Y todo, todo se va pauperizando. ¿Y de quién es la culpa, Mabel? ¿De quién es la culpa? De este gobierno de mierda. No, no. ¿Qué es pauperizando, Mabel? Sergio Massa, Alberto Fernández, Cristina Kirchner. Ellos son los responsables. ¿Y el Fondo Monetario? No, el Fondo Monetario, no tanto. No tanto. Si lo pidió Mauricio al préstamo, está bien. Pero sugerencia, no diga pauperizando porque se va a notar mucho. Queda, queda que estar mal. Pero no vio a algunos jóvenes ahora que entrevistan crónicas. Siempre los agarran. Sí, sí, sí. Y se quieren matar porque es otro canal pautero ese. Pero cuando los jóvenes los entrevistan y les hablan de misión monetaria, los mobileros dicen, bueno, bueno, decí que votás a Massa. Se ponen nerviosos. Porque la juventud ya cambió el chip. No son termocamporitas ahora. No, termocamporitas. Por suerte, el señor Adorno, el señor Milley, hicieron una buena tarea en los medios de comunicación. Mirá, mirá, mirá. Adorno y lo logró. Con la tarea de la libertad. Adorno y lo logró, Mabel. Sí, la batalla cultural. Yo lo escucho los sábados. Ah, sí. Gran programa. Gran programa, no va más. Muy bien. Con el señor Lanari. Qué título, además, qué título. Lanari más moderado, ¿no? Sí, claro, sí. ¿No? Imaginate, ¿no? Si Lanari es más moderada, imaginate, ¿no? Es lo que hay. Es lo que hay. Bueno, y Lanari quería venir en ese lugar. Duy los halcones, ¿no? Es un Miriano canoso. Un Miriano canoso. Ministro, ¿cómo estamos? Saluda a Lanari, Javier. Ministro, 9.70 el dólar, ¿eh? ¿Qué pasa? 9.70 el dólar. Se sabe lo que pasa. Ministro. Se hacen distraídos. Por favor. ¿Qué pasó que no salió de la entrevista de Solongo Ardy? No, no, no. ¿Por qué no quiso darle la entrevista a Longo Ardy? Me parece que... Lo dijo hoy. Bueno, a ver, yo trato de salir con... ¿Con quién? La gente que es escuchada de verdad. Y Marcelo se es muy escuchado. Marcelo. Bueno, no sé. ¿Primera mañana? Sí, sí, muy escuchado. ¿Ustedes creen a las mediciones del INDEC? No. ¿Del INDEC? No, no del INDEC. ¿Del INDEC? Bueno, el INDEC es más prolijo que el que nos mide a los medios de comunicación. Y vos, un desastre, una vergüenza. La verdad es que... El INDEC es real, es muy alto. Claro. Son un papelón. ¿Para qué me voy a someter a una entrevista donde me van a vapulear peor que Majul? Sí. ¿Me van a atacar? ¿Me van a hacer preguntas? ¿Me van a mover la cabecita? No, pero capaz que convencí a algún INDEC. ¿Me van a gritar? ¿Capaz que convencí a algún INDECISO? Bueno, pero se hace unas tos y lo salva como un acto de pluralidad. ¿En serio? Ya los tengo a todos. ¿Tiene que ser amplio? Es verdad. Es verdad. Tiene a muchos, lamentablemente. Tiene muchos, ¿no? Tiene muchos. Mañana le toca. Hay mucha gente enviada por usted hablando muy bien en medios independientes. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Los conoce? Sí, sí, a todos. Yo conozco a todos. ¿De independientes? No, no. En medios independientes hay mucha gente hablando bien de masa. Sí, increíble. No periodistas, ¿eh? Políticos. Políticos. De repente empezó... Sí, no, es siempre... Políticos de junto por el cambio. Porque me conocen de la época que fui... Y del peronismo. Sí, sí. Liberal. Pero sí. Que era coordinador de viajes de egresados. Claro. La pasé bien, ¿eh? Claro. Era picaflor, ¿no? No, no, no. El único trabajo privado. No, no. ¿Viste que fue? No, bueno, no. La gama es amplia. Es el único... Era medio picaflor. Usted lo contó. A partir de Palito Ortega, todo... Claro. Claro. Todo lo hago a la de ustedes. No, no sea así. La gama es amplia de una serie de conversos, pasando por Juan Manuel Urtubey y demás. Pero estaban en oferta también. No, pero digamos... Pero cómo... Una mala tensión. Ay, ¿cómo es? Estaban en oferta. Regalados caros, ¿no? Regalados caros, no sé. Sí, sí. Sí, sí. Lo sumó Urtubey. Sí. Lo sumé a Bocio. Sí, sí. Otro, otro, otro. Pero sí. Bocio dejó a Chiaretti y se sumó al apoyo a Massa. Bueno, todo sumó, ¿no? Andate con ese quinerito. Totalmente. No te queremos más. Totalmente. Nosotros nos vamos a quedar en Córdoba. Sí. Y si quieren buscar los votos a Córdoba, vénganse. Pero no se hagan los cordobeses. No, claro. Nosotros ya sabemos que por más que nos vengan a elogiar, son porteños subsidiados. No, no, no. Julián, también. Es uno de los grandes hallazgos de todos estos debates. Chiaretti llegó tarde en su vida esto, pero digamos... Y hay que mantenerse... En tres años igual lo desempolvan para que se dividiera la oposición, ¿eh? Como con la baña. La baña cada cuatro añitos aparece para acabar el placar. La baña ya dijo que votaba Massa. Preparate que entrá, Roberto. No nos hemos pronunciado. Nosotros nos mantenemos como una alternativa. Sí, sí. Por si se pudre todo. Ya no van a venir a buscar. Pero Roberto lo apoyó a Massa. Sí, sí. Roberto lo apoyó a Massa. Claro que estaba con usted. No hablo en cuatro años de la inflación galopante y sale para apoyar Soledad. Lo descongelaron. Totalmente. Lo habían congelado. Totalmente. Con media y sandalias lo descongelaron. Bueno. Y hoy el presidente de la Corte... El presidente de la Corte Suprema también salió a darle una mano a Massa, ¿eh? Bueno, claro, sí, sí. Bueno, Malvinas, todo hay que leer la Constitución. Compañero de años. Tema de Malvinas, ¿no? Claro, dijo que hay que leer la Constitución. Había candidatos que no leían la Constitución. Así que estamos... Todo el aparataje está con Massa. Bueno, y La Habana sacó ayer un sorpresivo tuit que pasó totalmente desapercibido, halagando el consenso nacional. Atente, ¿eh? Vos cada cuatro añitos que aparecen. Horacio Daniel es compañero. Totalmente, totalmente. Después no da entrevistas, nada. El presidente de la Habana lo trataba de entrevistar y pareciera, no sé, que le estás amenazando. Hay que hablar con Susy. Gran lección para la oposición que algún día lo aprenderá, ¿no? Sí. Cuando lean las historias dirán, mirá vos el amague que nos comimos, ¿no? Cómo nos la creemos, lo que es la soberbia, ¿no? Pero bueno, eso sí. Realmente, bueno, Carlos, qué momento. Hola, Carlos. Tengo que mandar saludos. Hola a todos. A Martín Parola dice, a ver, por favor. Hola, hoy cumple 85 mi tía Emma Inés Guigan, nuestra querida Yelle Guigan, fiel oyente de Rivadavia y de todos tus pases, que tanto la diviertes. Un beso. Así que un saludo y dice también, sí, Julio Bárbaro la saluda por este magno acontecimiento. Vamos, Julio, vamos, Julio. Bueno, compañera Yelle, un gran abrazo. Feliz cumpleaños. Muy bien. Que nos cumpla muy, muy feliz, ¿eh? Julio, usted cómo lo ve a masa, cómo lo ve a masa. Y es el único que nos va a llenar la heladera a nosotros. A usted, ¿no? A usted o a los argentinos. Yo, con que me dé la secretaría. El ENACOM, el ENACOM sería... Sergio, por favor. Dame un cargo porque ya estoy hasta las pelotas. Director en el ENACOM agarraría. Chavo, no quiero ir más a TN, a Intratables. Te hacen esperar ahí, te maquillas. Claro, claro. Director en el ENACOM, ¿no? Eso podría ser. Eso sería un rujo, ¿no? Totalmente. Es como vegetasa, ¿eh? Bueno. Efectivamente, un sueldo, está muy bueno. Gracias, Julio. Sí, está muy bueno, está muy bueno. Bueno, a ver, ¿quién más? No, perdón. Otro que está absolutamente desaparecido bruscamente... ¿Quién? ...es Carlos Melconián. Sí. Ha desaparecido. Ha desaparecido. Es un famoso malo. Totalmente. Carlos desapareció, Carlos, sí. Como el presidente, sí. Como lo carpetearon a Carlitos. Madona. ¡Ah! ¡Eh, Madona! De ser la estrella... ¡Eh! El plan está. El que lo quiera activar. Claro, claro, Carlos. Muy bien, muy bien. Lo que se habrá acordado de Zanqueta, ¿no? Carlos. Zanqueta. Zanqueta, sí. Muy bien, muy bien. Romina Espósito dice, mandanos saludos, Romina, Francisco y Marina, que anoche estuvimos en el Politeama desde Formosa. Vino para verte, Carlos. No, qué bueno. Saludos también para mi tío Pedro, que te escucha todas las tardes en Formosa. Bien, perfecto, Pedro. Un gran abrazo para la gente de Formosa. Vamos, Formosa. Andrés Pardo también nos manda saludos. Saludos para vos y todo el equipo de parte de Astrid y mío. Te paso uno para que lo cuente Santiago Cobadlo. Uh, Santiago se ha transformado en una estrella. Hola, Santiago, ¿cómo estás? ¿Lo estás matando? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un hombre va al médico y le dice, doctor, doctor, dígame la verdad, ¿cuánto me queda de vida? Y el médico le dice, más o menos le quedan ocho meses. El hombre pregunta, ¿qué puedo hacer, doctor? Y el médico le responde, llévese a vivir a su casa a su suegra. ¡Ay, por Dios! Eso me va a curar, pero se le van a hacer eternos.